El secretario general del sindicato, Ignacio Zaragoza, Salvador Pérez Chilot, confirma su permanencia al frente del organismo hasta el 2020, a pesar de la solicitud que hicieran algunas trabajadoras del organismo de Limpia para la integración de otro sindicato. Yo lo desconozco, hasta ahorita no tengo ninguna compañera que venga a pedir su baja o que ya no quiera pertenecer al sindicato. Argumenta que detrás del movimiento existe un trasfondo político de extrabajadores quienes pretenden desestabilizar al sindicato. Incluso dijo que a las inconformes se les autorizaron préstamos de 10 a 20 mil pesos. Y mientras tengan préstamos, pues yo no los puedo condonar, se tienen que pagar. En su momento ellos pidieron que se rindieran cuentas, los invité a que acudieran a la asamblea, no acudieron. Asegura que no tiene reportada alguna baja, es decir, se mantiene en la lista de 311 agremiadas quienes han recibido nuevos beneficios como la prima vacacional. Yo en el 2015 entro, en abril, y en el 2016 los resultados, estos son los resultados que se dan. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa. ¡Chau!